Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí traemos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso vamos a la expedición abismal tiempo haciagos en los que hacía la expedición abismal pero ahora después de mucho tiempo he vuelto he visto que el mapa ha cambiado y tal bueno lo primero que he hecho eso sí es tratar de conquistar los primeros 20 campamentos y tal y bueno por lo que veo ya he conseguido todo esto y directamente promoción escudero sólo jugado un rato para conquistar los 20 las 20 baldosas y una de nivel 1 o 3 de nivel 2 creo a una cosa así vamos a ver cómo lo llevo seguro que vosotros vais muchos más avanzados venga este bien 5 asentamientos debes 4 había conquistado a nivel 2 esencia bendita bueno esto lo vamos a hacer alcanza nivel 2 con una reliquia básica vale dos reliquias bendecidas poco común y tres asentamientos cultivados de 2 o superior vale entonces el plan cuál es pues tratar de conseguir ya acampamentos eso de nivel 2 los máximos y tratar de conseguir alguno ya de nivel 3 y tal honores de milicia aquí nos dan cositas no venga va danos cositas y tabla de acercarme lo máximo posible esta zona donde está el bosque o la entrada no se ve tengo que ser vizconde para verlo vamos a ver el mapa por lo que se ve la puerta está ahí no este mapa ya os digo no lo conozco pero tiene que haber alguna otra entrada no tenemos que ir por ahí o sea hay que ir hasta aquí chicos hay que ir hasta aquí porque lo llevamos claro no chicos avanzar y avanzar si yo creo que sí hay que ir para aquí pues nada pues trataremos de engancharnos con toda la maragunta está entonces podemos 5 más vamos a ver el tema de las reliquias como vamos y yo voy a agilidad ya lo sabéis vale aquí ya me lo puedo equipar perfecto tengo tenemos 10.000 bueno pues todo esto lo podemos hacer tranquilamente diría yo que llegamos para subir de nivel estas son las comunes y ponemos a los amigos aquí de agilidad pam a nivel 2 y ahora es poco comunes son estas de aquí mirar podido puedo conseguir ya una y bueno pues aquí la siguiente vez que vuelva a entrar y consiga para el farmeo pues ya mira vamos a combinar y vamos a hacer unos pedazos de pros ya con las agilidad pedazo de pros me refiero a mi nivel actual vale entonces 5 tenemos que conseguir de campamentos de nivel 2 mínimo cambiaré los de nivel 1 como se veían los campamentos vale ves las aldeas de estas de nivel 1 o las que no tengan ninguna cosa pues trataré que sea nivel 2 o 3 vamos a ver si ahora nuestro nivel con campamentos de nivel 3 a ver este es de nivel 3 no vale vamos nos salen amarillo a priori pues podríamos con 5 héroes deberíamos poder conseguirlo vamos a hacer nuestro equipito de vamos a coger esto así para coger estos dos de aquí ponemos un support aunque podríamos hacerlo de otra manera pero vamos a poner un support lo malo de esto es que a lo mejor me faltan aquí en esta alineación dos tanques entonces mejor ponerlo así y vamos a poner a ver vamos a poner una talia venga una talia podemos poner también una talia por un poquito más de sustain al principio pero vamos a ver si con la talia llegamos como veis el poder igualado claro nos lo tenemos que cargar rápido para las estrellas y que no se nos muera nadie pues mira ha sido rápido y ágil y fácil venga perfecto pues podemos con este equipo a priori podemos con campamentos de nivel 3 perfectísimo chicos perfectísimo vamos a ver si hay más mira aquí hay uno de nivel 3 vamos a ver vamos a poder yo pondría esto así vamos a ver que tal acordaros que si veis que vais a morir y tal pum pausa e intentar nuevamente aunque si no me equivoco y no ha cambiado el tema nos sacan uno de comida pero bueno al menos no te sacan los 12 leek ha muerto por lo tanto ahora conseguimos dos estrellas lo veis y bueno pues solo recargamos cuatro de comida pero bueno es lo que hay estamos atacando campamentos de nuestro nivel ya campamentos estos de nivel 4 los pueblos ya es difícil lo dejo chicos no pasa nada ya no solo esencia que a la mañana cuando me conecte ya tendré esto y ya podré hacer incluso reliquia poco común por lo tanto ahora ya es cuestión de tratar de conseguir la máxima esencia el farmero de máxima esencia que es esto de aquí venga vamos a engancharnos con estos vamos a conseguir una aldeita entonces claro como estas son las aldeas fáciles y tal pues entonces aquí ponemos un bicho que bicho ponemos pues vamos a ver si éste puede con todos vamos a verlo menos le baja la vida venga dispara cargátelos a todos con uno con uno nos basta así solo pierde energía uno me gusta ha puesto todos los enemigos han sido erradicados vale estamos enganchados aquí nos vale enganchados perfecto hacia abajo perfecto a lo mejor cuando sea suba de título podré ver esto yo diría que no hay que la entrada está allí yo diría que la entrada está allí y estoy en a vamos pues venga vamos a conquistar campamenticos venga la aldea de nivel 2 a ver cuántos necesitamos vamos a poner a tal pero la tal en la van a matar diría yo que la van a matar bueno es revive entonces no cuenta como muerto a no lo sé vamos a poner esto así vale nivel equiparado teniendo tres héroes entonces vamos a ver para que la tarde no lo ha puesto en buen sitio venga va cargar energía chicos que de mi tal en cura me creen venga aunque es tal en muerta a ver si no se vale stop stop se nos muere creen entonces en vamos a poner esta y a priori ya deberíamos poder ganarles más o que es muerto bueno no es tan fácil vaya tela que mal chicos vale vamos a meter pues altito rigby y así campamento nivel 3 ya os digo vamos a conseguir los máximos posibles usando a este aquí ostras estas solís de enemigos últimamente no sé si os pasa pero están dando pa'l pelo en las torres y esas cosas vamos a ver lo importante aquí que irón va nos matan nos matan nos matan también pensar que campamentos más fáciles que otros entonces vamos a ver si vemos aquí alguno aquí pensar también que si no están cogidos es puede ser que sea por algo porque mirar aquí un brutus y tal y además claro los orcos va a encontrar los de hace más daño a los de los de salvajes vamos a hacer una cosa así vamos a ponerlo así lica muerta ya no ha aguantado roguan no tiene ninguna reliquia y es de apoyo no tengo de momento nada puesto en héroes de apoyo por lo tanto no se aguanta tenemos que intentar que no muera de forma vilicruel que aguante al menos vale pues perfecto otro campamento conseguido este es de una aldea de nivel 2 va entonces chicos vamos a ver ahora tenemos exceso de vamos a quitar los campamentos de las aldeas de nivel 1 abandonamos 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 abandono ojo los de praderas y todo esto porque puede ser que estén en un sitio donde necesitamos estar en contacto con vale perfecto en contacto para no perderla sabéis o sea para estar enganchados vale vamos a conquistar este a ver quién está el enemigo ver joder es que porque siempre hay brutus y este este siempre suele estar vale el torne siempre suele estar y los brutus a ponerlo más difícil claro mira este está a ver venga venga vamos vamos este podría estar bien vamos a cambiar vamos a poner esto así que la rata maldita esa la ardilla esa desatada putea mucho venga perfecto oye ha ido genial venga uno más podemos ya os digo ir conquistando campamentos de estos que también es eh los básicos por ejemplo creen pero podía no pues a la creen todo para ti no le hacen daño entonces conseguimos esencia también por conquistar eso y después lo abandonamos a ver cuánto nos dan nos han dado 20 nos sirve para a ver con tiempo ya os digo podéis conseguir un montón de esencia ir haciendo eso conquistando abandonando conquistando abandonando pero a ver pasamos de taxi se va a comer la vamos a hacer esto vamos a poner a lo que pasa que en este caso no deberíamos poner a rowan vamos a poner a talent a talent muerta venga 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 iron venga iron por favor lica dale dale lica 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 intentamos nuevamente bueno vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo eh así y ahora vamos a poner al tito rowan venga va lica lica debe lanzar la habilidad vale ya está la ha lanzado bueno un minuto se nos ha muerto rowan 40 y bueno y conquistado un campamento de nivel 3 perfecto y ahora este lo podríamos incluso abandonar adiós muy buenas operación exitosa podemos hacer lo mismo con esto atacar aquí meter al tito creen tenemos 52 luego pues puede utilizar a este puede utilizar solo a winnet winnet por ejemplo creo que también podría con ellos pum dale dale fuerte hombre no le hacen ni daño no le baja casi la vida pues mal mirad 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 porque porque ese no muere oye pero se está disparando o que que pasa esto parece un bug ah uff y ahí va a cancelar no morían no morían porque la habilidad pensar que que claro la habilidad de ella no da da el campo de batalla enemigo pero con el ataque básico se los podría haber cargado no lo entiendo como han durado tanto madre mía winnet con lo que yo te quería vale esta tal y así aquí vale perfecto esta o lo ponemos aquí si no nos aguanto lo cambiaríamos y vamos a meter el tito roguan si no nos aguanta e iron lo cambiamos pues si bueno nos hemos machacado muy bien muy bien que alguien tiene el amigo de e iron el eorin lo tiene lo habéis probado que tal es que tal es el bicho que es el nuevo héroe el que salió el último diría yo va esto así vamos a poner vamos a poner esto así no lo veo claro eh claro pensar que tenemos que ganar antes de que llegue al minuto 1 la batalla y que no se nos muera nadie en este caso pues se nos ha muerto Lika no pasa nada chicos vamos estamos avanzando consiguiendo campamentos de nivel 3 eh estamos avanzando bastante no pasa nada no me lo tomo en plan hardcore va la expedición o sea que la cuestión es ir avanzando a ver otro de nivel 3 tenemos energía vamos a ver me parece bien y en agilidad los que os habéis ido bueno os habéis ido los que usáis agilidad que que equipo cojéis para tratar de eso que no se os muera nadie claro yo como estoy adaptado a a como jugaba antes no sé si ahora ha habido mucho cambio y tal entonces ahora lo que debería hacer pues es seguir haciendo lo mismo como veis tenemos una aldea de nivel 1 abandonar a abandonar a abandonar a abandonar a abandonar a abandonar oye que pasa cuantas tengo madre mía y entonces la aldea de nivel 2 no porque ahora ya me estoy hasta cansando de jugar la expedición me estoy hasta agobiando vamos a conquistar esta de nivel 2 para dar la vuelta y conquistar esto venga va vamos a conquistar esta de nivel 2 entonces nivel 2 va uuuh ya no tienen energía estos eh vamos a parar de nivel 2 vamos a meter whitnets whitnets por aquí vamos a meter lucrecias por aquí para cubrir un poquito este nos haría de tanque y... y un kren va nos aseguramos bueno nos aseguramos ya veremos porque no tiene que morir nadie prefiero gastar los 4 y conseguir matarlos dentro del minuto venga ya está y hacerlo más rápido pues ya os digo la expedición abismal al final me cansa un poquito eh chicos no se si os pasa a vosotros pero al final me cansa venga venga acampamento fácil vamos a meter aquí pues quien tiene más vamos a dejar al tío kren no al tío kren no se venga cepillatelos a todos te ha cogido nara no te suelta te esta metiendo pero no te hace daño eres como hulk destruir vamos vamos que nos vamos venga y seguimos venga venga tío kren al kren me habéis dicho que que la verdad es que ahora esta bastante rotillo o al menos se encaja en bastantes formaciones y ya lo habéis roto en su momento cuando salió lo que pasa que no se usaba mucho pero ahora se estoy viendo que se usa bastante también es un objetivo a a subir ves ahora puedo abandonar esto pero no lo abandono porque a lo mejor me canso que me quedan 6 todavía por conquistar eh este es campamento de nivel 2 no? si vamos pues kren pues esta esta y esta vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así vamos a ver ojo 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 campamento de nivel 3 es esto eh ojo que aquí ya no tengo esto ya no pueden jugar ya no me lo puedo hacer porque mi mejor equipo no está no está no está mira esta es una aldea de nivel 2 pam me había despistado chicos eh lo siento iba por esos de nivel 3 pero no aquí se nos muere se nos murió se nos murió pum este es de nivel 1 a ver a ver que tenemos por ahí vale aquí es donde llega vamos a conquistar esto que es el enemigo creen en el inmortal no le hacen daño y sus topitos que se ponen contentos cuando gana aquí hay una de nivel 2 ya que estábamos aquí chicos pues ala aprovecharla mira estos ya tienen 12 de energía ya podemos conquistar uno de nivel 3 el último claro perfecto perfecto batalleta perfecta vale entonces ahora ya tenemos aquí para podemos hacer un intento vale o sea un intento si no sabéis que nos utiliza un supongo que sigue todo igual nos utilizará uno de energía o sea solo tenemos un intento ah no Atalia no tiene bueno metería Lucrecia pero no sé si es mejor meter a vamos a hacer un 3-2 a ver que tal eh no lo veo claro chicos no lo veo claro no lo veo nada claro vamos a hacer un intento es que Iron bah lo sabía Iron no me aguantaba ahí ni de coña intenta nuevamente ya tienen 11 nada fuera out vale pues chicos el plan ahora es para no rayaros mucho es conseguir pues campamentos de nivel 2 mirad aquí tenemos con lo que nos queda de energía que nos queda este este esta creen ya no nos queda nos queda para una batallita y vale lo podemos hacer así vamos a ver mmm vamos a intentarlo la cuestión es primirlos al máximo 4 segundos nada ya está en un minuto no lo hemos hecho uy Lucrecia venga venga esta sí esta sí esta sí tres estrellitas vale pues ahora ya os digo nos quedará conquistar otro nivel 2 y ya está y lo dejamos así ya sé que tenemos aquí algún campamento y tal pero ya os digo me agobia un montón todo el rato bueno chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego